Por lo tanto, ese es el análisis que tiene que hacerse en más profundidad, digamos. Brau, ¿no es cierto? De estos con un pronosticador. De nuevo, cursante también, a pesar de que con el tratamiento así no hay diferencias traditivas, pero lo que hemos visto nosotros en el campo, que cuando uno parte con un producto bueno al principio, se nota el efecto posterior. O sea, hay un efecto del primer control que se hace, que sea eficiente. Aquí hay mucho, digamos, y el testigo, obviamente, se nota inmediatamente la diferencia entre las personas y los otros también. ¿Qué es el efecto residual? No sé, algo pasa ahí cuando nos pasó con algunos ensayos en donde en algunas partes se aplicó un producto ante la dura y después se aplicó más y efectivamente hay un grado de protección importante con esa primera aplicación. Y que es una observación que han tenido varios, digamos. Ahora, lo que yo propongo es que aquí deberíamos empezar a trabajar más fuerte en Tizón, digamos, como región. Tenemos un católogo que debería, digamos, interactuar con Iberia, digamos, para ir viendo esos aspectos, digamos, que ella por alguna razón no puede abordar, nos queremos abordar nosotros. Pero acá Tizón parte antes y termina más tarde también, digamos. Entonces, es una zona para hacer los ensayos. Y un tema sensible, porque miren la cantidad de productos. Todos ustedes se manejan con 6, 7 aplicaciones. 12 BIPA de la noche. Sí, a 12. Eso es el estándar. El caso, esta temporada que recién pasó, yo creo que un buen manejo no podía salir con menos de 4 aplicaciones. Nosotros tuvimos un taller en Yoyinco, donde se reunió un especialista fitocatólogo con los productores y vimos, digamos, que prácticamente todo el mundo estaba con 4 aplicaciones. Y el tema, que no es ahora, digamos, pero una cosa que estamos en la intención de analizar, el tema fundamental era cómo yo financio a nivel de agricultura campesina 4 aplicaciones. Y quinta, digamos, los agricultores ellos pudieron este año hasta 3 aplicaciones financiarlas. Y en el caso de ese grupo particular de Yoyinco pudieron financiar 2 aplicaciones más gracias a la cooperativa. Donde es un tema que tenemos que conversar, lo hemos conversado un poco con Juanita. Yo creo que el efecto de las cooperativas para transferir o que los agricultores usen tecnología es tremendamente importante. Porque, en cierto modo, en el esquema que se está trabajando perfectamente, Yoyinco puede, por su negociación comercial que hace con las empresas, puede traspasar la ventaja de esa negociación a sus productores. Es más, yo aquí, ya que está Juanita presente, yo quiero agradecer a Juanita porque este año, nosotros dentro del convenio, logramos producir los materiales que están comprometidos gracias al Yoyinco. Porque ellos nos permitieron financiar cosecha, morregajes, selecciones. Y eso es el número, y estamos hablando de una cooperativa campesina. Yo con esto no tiene nada que ver, digamos, con el tema de ahorro, pero yo creo que algo fundamental, algo potente. Nosotros, en las organizaciones, tenemos una herramienta de desarrollo muy efectiva si las se van a utilizar. Y que va directamente en beneficio de los productores. Es otro tema, pero no quise dejar de reconocerlo públicamente porque para nosotros fue una tremenda ayuda. Si no es por Yoyinco, no hayan tenido manera de generar el generador, ahorita los productores están ahí. Así que, ¿tienes que... Ah, sí. Bien, muchachos, fundamentalmente, vuelvo a señalar, los datos eran comprometidos a tres ensayos, que eran nitrógeno, fósforogotazo y población. Sin embargo, mostramos, y hay otros ensayos más que se han hecho, pero, fundamentalmente, para dejar el mensaje, nosotros en la región tenemos que empezar a abordar un poquito más de investigación en lo que es manejo, fundamentalmente. Y, en ese sentido, queremos aprovechar nuestras capacidades, que están en directa relación, digamos, con el trabajo que estamos haciendo con ustedes. Y, en ese sentido, queremos aprovechar nuestras capacidades,